Bendiciones queridos hermanos, hoy iniciamos en la iglesia un tiempo de gracia, un tiempo fuerte que es la Santa Cuaresma. Hoy el Señor nos invita a practicar las obras de piedad, limosna, ayuno y oración. Unas obras que nos ayudan a tener ese encuentro personal con Jesucristo. Son 40 días que el Señor nos regala para tener como un retiro espiritual, donde desinteresadamente, sin mostrar muchas cosas, practiquemos en la sencillez y en la humildad estas obras. El ayuno, la limosna y sobre todo intensificar la oración para tener ese encuentro personal con Dios y así prepararnos para la Pascua, donde Cristo vive, donde Cristo reina, resucita por ti y por mí. Bendiciones queridos hermanos.